Pelénez Martino Para qué sufrir, sufrir, para qué llorar, llorar Para qué sufrir, sufrir, para qué llorar, llorar Si la vida es tan linda, solo hay que saber gozar Si la vida es tan linda, solo hay que saber gozar Una mirada me diste, tan inmensa y con amor Una mirada me diste, tan inmensa y con amor Y esa mirada tan dulce, se quedó en mi corazón Y esa mirada tan dulce, se quedó en mi corazón Goza, goza la vida, todos producciones, vamos adelante Baila, baila con cariño, goza, goza, mi San Juan Baila, baila con cariño, goza, goza, mi San Juan Olvida las costas malas, que muchas buenas vendrán Olvida las costas malas, que muchas buenas vendrán Hasta la sabes cantar, al escuchar mi canción Hasta la sabes cantar, al escuchar mi canción Va cantándole a la vida, con amor y alegría Va cantándole a la vida, con amor y alegría Baila, baila con cariño, goza, goza, mi San Juan Olvida las costas malas, que muchas buenas vendrán Baila, baila con cariño, goza, goza, mi San Juan Olvida las costas malas, que muchas buenas vendrán Baila, baila con cariño, goza, mi San Juan